¿Quieres poner en marcha la consola PlayStation, esa consola legendaria de 32 bits de Sony, en tu sistema de emulación multiplataforma emuleg? Si es así, quédate porque en el vídeo de hoy vamos a ver, en pequeños y rápidos pasos, cómo poner en marcha esta consola en este sistema de emulación. No me lo oye más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Partiendo de que suponemos que tenemos la versión 4.6 de emuleg, tendríamos disponibles los emuladores Libretro PCSX RealMet de 32 bits, Libretro PCSX RealMet de 64 bits, Libretro Swank Station, que es un fork de DAG Station, y DAG Station como emulador stand-alone. En ese caso, siempre hay que tener en cuenta que PlayStation requerirá de BIOS. Aquí en el escritorio tendríamos dos carpetas, uno con las BIOS necesarias y otro con los juegos. En este caso, tendríamos una selección en formato .chd. En pantalla os pondré los formatos de juegos que son compatibles para cada emulador, aunque los formatos quizás más compatibles serían .chd y .pvp, que son los más habituales. También .qe más .iso es un formato que suele funcionar en prácticamente todos los emuladores. Pero ya digo, en este caso tomaremos juegos en versión .chd. Lo siguiente que haremos será conectar nuestra tarjeta de emuleg a nuestro PC para poder hacer la correspondiente transferencia. Para ello entraríamos en ee-roms, en nuestra unidad ee-roms de nuestro sistema emuleg y haríamos primero la transferencia de las BIOS, simplemente arrastrando al interior de la carpeta de emuleg y posteriormente buscaremos la carpeta PSX y haríamos lo mismo con lo que serían los juegos. La transferencia, como es lógico, tardará más o menos en función de la cantidad de archivos que queramos transferir y evidentemente del dispositivo por el cual hagamos la transferencia. Una vez completada la transferencia, simplemente extraeremos la tarjeta microSD y la insertaremos en nuestra T-Box para arrancar emuleg. Al arrancar podremos ver cómo directamente tenemos disponible la nueva consola PlayStation con la selección de juegos que hemos copiado, aunque podremos ver cómo esta lista de juegos aparece de un modo bastante simple sin ningún tipo de detalle, aunque posteriormente solucionaremos esto. Si pulsamos con el botón Select en la lista de selección de juegos, podremos entrar en Opciones avanzadas de sistema y aquí podremos seleccionar el emulador que queremos utilizar. Tras varias pruebas, mi recomendación es no utilizar PCSX de ARMED y tirar de los emuladores Libretro, SunStation y DAGStation. Como anotación, tener en cuenta que estamos trabajando con una TV Box T95 Max Plus con un procesador S905X3. ¿Cuál utilizaríamos en cada caso? Pues si lo que queremos es aplicar shaders y marcos, utilizaríamos Libretro SunStation. En el caso de que queramos aplicar una mayor resolución de renderizado a cambio de no utilizar shaders ni marcos, utilizaríamos DAGStation como emulador Standalone. En el primer caso en el que queramos utilizar shaders, seleccionando SunStation, las opciones que tendríamos que tocar básicamente serían el shaderset, que podríamos aplicar, por ejemplo, CRT ZFast o también podríamos aplicar CRT Curve. También podríamos activar los Vesels. Ya con estas dos opciones, si ejecutamos el título, podremos ver cómo la cosa cambia respecto a una ejecución normal. Visualmente es una muy buena opción y tiene un rendimiento superior a los PCSX Realme, ya que probando por ejemplo un título como Darius, he notado bastante ralentización a la hora de aplicar un shader. El siguiente emulador que podemos utilizar, como he comentado antes, sería en el caso de que no nos importe el tema de shaders y no nos importe tampoco el tema de los marcos, sería DAGStation, emulador Standalone, que nos permitirá hacer alguna cosilla más. Si ejecutamos un título tras seleccionar DAGStation, podremos acceder a distintas opciones. Al arrancar el juego en cuestión, pulsaríamos el botón Hotkey y entraríamos en el menú de DAGStation, en el cual accederíamos a Settings o Ajustes de Sistema e iríamos cambiando de pestaña pulsando sobre los botones L1 y R1. En este caso, la opción que nos interesaría sería Ajustes de Mejora, en concreto, Mejoras de Renderizado. En este caso, tendríamos como resolución de renderizado por defecto por 1, aunque en este caso lo tenía por 2 después de hacer alguna prueba. Y mi consejo para un procesador S905X3 es que podéis darle un puntito y ponerlo en factor de renderizado por 2. Vamos a ejecutar el juego sin cambiar este ajuste y luego lo cambiaremos para que veamos la diferencia física que tiene respecto a lo que sería la emulación, el rendimiento en la emulación. Perderíamos, como hemos comentado antes, el shader y perderíamos los marcos. Como resolución normal nativa de PlayStation, pues tenemos un aspecto más o menos borroso del título. Una vez que hemos probado a usarlo con la resolución de renderizado por 1, vamos a darle a la botón Hotkey, entraríamos en Settings, iríamos de nuevo a Ajustes de Mejora y en la resolución de renderizado o la resolución interna lo cambiaremos a por 2. Por 3 podéis probar, pero vais a notar algún pequeño tirón. Quizás sería una opción para utilizar en el caso de que tengáis un procesador S922X que os va a dar un plus de rendimiento. Pero para procesadores inferiores como este S905X3, yo marcaría como límite en cuanto a mejora de renderizado por 2. En este caso, nada más reiniciar, vemos que el aspecto visual cambia bastante. No se ve esa especie de telilla borrosa en la imagen, hablando un poquito también con ciertas comillas, y podemos tener un comportamiento bastante suave, muy muy suave, con apenas ningún tipo de tirón, y visualmente mejora el título bastante. Básicamente tendríamos esas dos vertientes. La vertiente de libretro que nos permite meter shaders, aunque no podemos meter una mejora de la resolución de renderizado, aparte de meter marcos. Y la versión de Dugstation Standalone, con la que perdemos ciertas mejoras como podrían ser los shaders o los marcos, a cambio de una posible mejora de renderizado. Independientemente de esto, como vimos al principio, este menú de selección de títulos queda un poco escasito. Así que lo que vamos a hacer es dar un paso atrás, pulsar el botón Start e irnos a Scrapear. Este proceso ya lo hemos explicado en algún que otro vídeo del canal, así que voy a ser bastante escueto. Meteríamos nuestros ajustes de Scrapeo con nuestro nombre de usuario y contraseña, lo que queremos Scrapear, la información que queremos obtener al analizar el sistema que queramos Scrapear, y tras ello pulsaríamos sobre Iniciar Scrapeo. De manera automática, siempre con conexión a Internet, evidentemente, el sistema buscará cada título descargando descripción, valoración, información detallada, capturas de pantalla e incluso carátulas de los títulos, dependiendo también un poco de lo que hayamos seleccionado. Tras finalizar el Scrapeo, simplemente nos quedaría en Ajuste de Juegos, actualizar la lista de juegos para que se vean estos cambios. Y entrando en PlayStation, tendríamos información detallada de cada título, con captura de pantalla e incluso un pequeño vídeo de cómo sería el gameplay en cuestión. En todo caso, siempre tendremos la opción también de cambiar cómo se muestra la interfaz, de manera que, por ejemplo, podríamos poner detallado y al entrar la representación se haría de otra manera. Sería cuestión siempre de afinar, probar y quedarnos con lo que nos guste. Y un último detalle respecto a la emulación con el emulador de Libretro, es importante que, aparte del marco estándar que viene con Emulec, tenemos la opción de descargar Bessels personalizados. Para ello, entraríamos en Actualizaciones y Descargas y en Proyecto Bessel, seleccionar la descarga de Bessels personalizados para PlayStation. Y ahora sí, podríamos ver cómo podremos jugar a PlayStation utilizando el core de Libretro y tenemos unos marcos que le dan algo más de vidilla, aparte de lo que sería el marco estándar de Emulec. Y con estos sencillos pasos, tendríamos configurado nuestro sistema PlayStation en nuestro sistema de emulación multiplataforma Emulec, con lo cual añadiríamos, pues yo creo, de las plataformas más potentes que en la práctica podemos emular en este sistema de emulación. Y que sin duda traen a nuestro sistema Emulec un catálogo muy bestia de títulos con el que poder disfrutar durante años, literalmente. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si ha sido así, deja tu me gusta y comparte, ya que son el mejor regalo para que el canal siga creciendo. Comenta por aquí abajo y suscríbete si quieres estar al tanto de lo que va viniendo. Un poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrolovers!